Gracias. De repente la comida empieza a tener sabor, etcétera, etcétera. Una pequeña, quiero agregar algo muy breve a lo que dijo Hans cuando empezó a hablar de los Prophets of Doom. Estoy muy de acuerdo con lo que él dijo, pero hay que recordar que el problema que tenemos ahora viene de otros Prophets of Doom. No hay que nunca olvidarse quiénes fueron los que implementaron las políticas neoliberales en América Latina. Los que yo llamo los Magnificent Seven. Pinochet, Color, Menem, Salinas, Fujimori, Alemán y Bukharan. Esos sí que fueron Prophets of Doom. No hay que olvidarse de eso. Creo que hasta Trump sale bien parado al lado de eso. Entremos ahora a la presentación. Los dos temas básicos que me voy a referir son lo que están escritos aquí primero. Algo que me ha despertado mucha curiosidad por 40 años. ¿Por qué la distribución es tan desigual en el mundo? ¿Por qué hay países que tienen una distribución bastante equitativa, por así decir? Y hay otros, no solo en América Latina, en el sur de África, los países de ingresos medios minerales como Sudáfrica, Namibia, Botsuana, incluso es peor. Y los países del África del Sahara, de ingresos mayores a 2.000 dólares per cápita, también están a nivel latinoamericano, como vamos a ver. ¿Por qué existe esa diversidad? Y lo que siempre hay que recordarse es que ni la teoría neoclásica, ni la teoría keynesiana, ni las teorías alternativas tienen capacidad analítica de explicar eso. Ninguna. O sea, yo creo que entre todos los temas de la teoría económica, por qué hay tanta diversidad en la distribución del mundo, es el tema que analíticamente sabemos menos. La teoría neoclásica de los 50, con la famosa teoría de los factor shares, tenía una explicación, pero hubo una explicación para los 50. donde no había movilidad de capital, donde, o sea, se suponía movilidad de producto, pero no de factores, donde no había globalización, no estaba la China y la India, no estaba... O sea, era un mundo distinto. Esa teoría hoy día es totalmente, como vamos a ver después, incapaz de explicar la diversidad distributiva en un mundo donde hay el movimiento de capitales que existe hoy día, donde existe la globalización que existe hoy día. donde existe la transferencia de tecnologías que hay hoy día. Acuérdense que el offshoring, la inversión extranjera directa, etc., produce una transferencia de tecnologías fantástica. En ese mundo, la teoría neoclásica no tiene nada que decir sobre por qué hay diversidad. La teoría keynesiana, que es, digamos, mi alma mater, no solo porque estoy en Cambridge, sino porque es donde me siento más cerca, no tiene mayor cosa que decir tampoco, porque hay tanta diversidad. Y las otras teorías, el estructuralismo tampoco, y así sucesivamente. Entonces, es uno de los temas más challenging, no solo por las tareas que hay que hacer, sino por lo poco que sabemos de un punto de vista teórico. Sabemos cómo los países, vamos a ver después, cómo algunos países mejoran la distribución con políticas fiscales, pero ese es otro punto. Es una cosa práctica, una cosa de implementación. Pero por qué hay tanta diversidad, es algo que realmente hay que pensar, y pensar mucho más de lo que hemos hecho hasta ahora. Y el segundo punto, es que cada día más, yo me muevo hacia una visión, mi perspectiva analítica en esto, cada día veo que hay menos y menos razones para que haya diversidad distributiva en el mundo, en el mundo actual. Y por lo tanto, la diversidad que existe es más bien generada en forma artificial dentro de nuestros países. Y desde ese punto de vista, cada día creo más que cada país, incluido ciertamente el mío, Chile, se merece la distribución que tiene. Una vez Schumpeter dijo que si uno quería ver rápido las características de un país, mire su política fiscal. No hay nada que sea más revelador de las características históricas, políticas, sociales, culturales de un país, que la política fiscal. Schumpeter dijo eso el 19. Un siglo después, yo agregaría, mire la política fiscal y mire la política distributiva. No hay nada que refleje mejor las características de un país que esos dos tipos de política. Y en ese sentido, creo que cada día creo más que cada país se merece la distribución que tiene. Y los dos puntos básicos analíticos, eso mismo es que, como dice Stiglitz, entre otros, y yo he venido diciendo también hace mucho tiempo, es que la desigualdad es una alternativa, es una opción. No es algo exógeno, no es algo exógeno, no es algo que viene ni de los recursos naturales, ni de la distribución, ni de la localización geográfica, ni del tamaño de un país, ni del tipo de población, etcétera, etcétera. La desigualdad es una opción. Y la desigualdad que tenemos en América Latina es la opción que hemos tomado. Y la opción de hacer muy poco para cambiarla. Y segundo, lo que yo les decía ya sobre que cada país se merece la distribución que tiene, yo ahí vengo de la tradición filosófica de Sartre, que no hay nada más revelador de personas y sociedades que las opciones que tomamos. Las ideas centrales, los puntos centrales que voy a hablar, los gráficos, etcétera, están en un paper que se puede, el Cambridge Work Paper in Economics, que Carlos, el link Carlos lo va a distribuir, para que lo puedan, en caso de que quieran mirar los gráficos o leer el argumento, el link lo pueden bajar de quiembres sin problema. El primer punto del cual parto, es que, como ya dije, y partiendo por el Gini, este índice que tiene más de un siglo, que ha sido tan útil, pero que yo creo que ya su vida útil está un poco limitada por las razones que vamos a discutir, pero partiendo por el Gini, que es el índice que todo el mundo conoce, podemos ver que hay una diversidad distributiva en el mundo fantástica. Desde países de Gini, 22, 23, los países nórdicos, algunos países del antiguo Europa Oriental, como es Slovenia, y hay otros, como Sudáfrica, que está mucho más alto, o sea, Sudáfrica se salió el gráfico, Sudáfrica tiene 65.4, está Sudáfrica y Namibia, que son allá los dos peores, y los puntos rojos son los países de América Latina. Solo para mostrar que los países de América Latina estamos todos en un clúster, todos juntos, y en el lugar errado del ranking. Y los puntos verdes que están entre medio de América Latina son todos países del África, del Sahara, de más de 2.000 dólares per cápita, los Zambia de este mundo, o sea, los Angola de este mundo. Por lo tanto, como les decía, miremos como miremos, hay una diversidad distributiva fantástica en el mundo. Y si tomamos este ranking, el país de mejor distribución, que es Slovenia, y el de peor, que es Sudáfrica, si ustedes miran, tienen, del punto de vista de desarrollo, una gran similaridad. ¿Y cómo es que uno termina con un Gini de 22, y el otro uno de 65.4? ¿Es por, como decían cuando yo estaba en el colegio, ¿es por hoy gracia del Espíritu Santo? ¿O es por self-constructed? ¿O es por que así hemos construido una distribución y la otra? Se imaginarán la respuesta mía por lo que ya he dicho. El segundo gráfico, lo que aquí hago, es lo mismo, excepto que ordeno, no por ranking, sino ordeno por ingreso o producto per cápita. Es lo más tradicional en la literatura distributiva. Lo hago en logaritmo, pero aquellos que no estén familiarizados con eso, no se, eso no distorsiona nada, porque la transformación de números normales a logarítmico es monotónica, por lo tanto, simplemente ayuda la presentación. Y por otra razón econométrica de heterocereasticidad, en fin, cosa práctica. Y lo que quiero enfatizar aquí es que si yo miro la geografía distributiva del mundo, lo que veo son tres hechos estilizados básicos. El primero, que es la elipse de 90 grados, que eso es África del Sahara de ingreso de menos 650, 650 mil, mil a dos mil, más de dos mil. Hay 44 países en el África del Sahara y son bastante, mucho más diversos de lo que uno cree. Y hay una, y el punto de vista de la distribución del ingreso, hay una relación muy clara de mayor ingreso por habitante y peor distribución, como usted queda claro ahí. América Latina lo dividió en dos, menos de 8 mil dólares y más de 8 mil dólares. Y la razón que escojo 8 es porque ahí hay un gap muy grande, como de 1500 dólares per cápita donde no hay ningún país de América Latina. Hay muchos menos de 8 y muchos más de 8. Y por lo tanto divido los de menos de 8 y más de 8. Y lo que vemos es que hay una relación muy clara en dos regiones, el África del Sahara, el África del Sur, los de ingreso medio, ingreso medio minerales, Sudáfrica, Namibia, Botsuana, y América Latina, tanto ingreso bajo como ingreso más alto, en los cuales se da una relación muy fuerte de incremento de desigualdad y mayor ingreso por habitante. Y ahí se acabó, porque el resto de los países de ingreso medio tenemos una gran diversidad. Desde África del Sur, América Latina, de ingreso de más de 8.000, a Europa del Este, de ingreso de menos de 12, ahí está el otro de más de 12, están los países de la Forma Soviet Union, están esos Malasia y Tailandia, el norte de África, Turquía, Rusia, China, con India y Vietnam ahí al lado. Por tanto, el segundo hecho estilizado es que entre los países de ingreso medio hay una diversidad fantástica, desde los peores hasta los mejores, desde el punto de vista distributivo. ¿Por qué? Acuérdense la famosa teoría de Kuzn de los 50, ahí no había diversidad distributiva en el medio, hay todos los del medio y se esperaba que era una distribución relativamente mala. Bueno, eso ya no existe. Miren la diversidad en los del medio. Y el tercer hecho estilizado es la mayor y creciente diversidad entre los ricos, que es una diversidad mucho mayor de la que uno intuitivamente aprecia, desde los países nórdicos hasta ese es Hong Kong y Singapur. La razón de ahí es más fácil explicar, por lo menos empíricamente, que el empeoramiento distributivo de los países de ingreso alto ha sido muy fuerte en algunos, mientras que otros como Alemania, Francia, los nórdicos, han tratado de minimizar el deterioro. Entonces, hay algunos que estaban, que están todavía cerca donde estaban antes y el antes antes de Reagan y Thatcher antes de los 80 y hay otros que se han empeorado en forma rápida como Estados Unidos el peor. Por lo tanto, la diversidad de los ricos es más fácil de explicar porque es una diversidad post-1980 pero analíticamente la diversidad de los países de ingreso medio es algo que realmente nos debería hacer especialmente porque en América Latina estamos ahí y en el lugar equivocado es donde deberíamos analíticamente yo creo que hay pocos temas quizás el otro es la gran desindustrialización que hemos tenido en muchos países de América Latina como Brasil y Chile es uno de los grandes desafíos analíticos que tenemos encima y cuando uno mira la literatura analítica que se escribe en América Latina o sobre América Latina ese tema es casi no existente ahora lo que yo hice una de las primeras cosas que hice cuando entré a trabajar al tema fue bueno el Gini es un índice global de desigualdad es un número que indica el total de la distribución dentro de un país y intuitivamente pensé que dentro de ese total a lo mejor hay componentes muy diversos por lo tanto el paso siguiente fue bueno miremos dentro que pasa la geografía mundial en el decir 10 que es el más rico y como vemos la geografía distributiva mundial del disel más rico es prácticamente idéntica de la del Gini por lo tanto el Gini nos da un muy buen o relativamente buen indicador de lo que pasa en el desil más rico segundo miremos los pobres miremos el desil más bajo perdón los cuatro desiles más bajos el 40% más pobre y tenemos que el Gini también nos muestra bastante acertadamente la geografía distributiva mundial excepto que ahora por supuesto es el efecto inverso tenemos que desde los países del África del Sahara más pobre hasta los más ricos el porcentaje del ingreso que va al 40% más bajo cae, 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 cae sustancialmente eso no significa que en términos monetarios que no es menos lo que significa que cuando suben el ingreso per cápita los 40% más pobres no se beneficia para nada por lo tanto se queda con un ingreso bastante monetario estancado en un ingreso total que crece y por lo tanto su participación cae y tenemos los dos otros hechos estilizados la diversidad en el medio y la diversidad de los países de ingreso más alto por lo tanto entre los ricos y los pobres el Gini ya nos decía lo que pasaba el Gini daba una buena impresión reflejaba era relativamente transparente sin embargo inicialmente para mi sorpresa si uno mira la mitad de la población que está en el medio y el medio alto que es el decir 5 al 9 la clase media y clase media alta de ingreso por así decir los grupos de ingreso medio y medio alto de repente la diversidad desaparece cuando me salieron estos números dije no aquí me equivoqué en el Excel o sea volví a mirar la base de datos y empecé a mirar bueno porque sin hecho tan obvio como a nadie se le había ocurrido como nadie lo había visto o sea es como como no le sacan así una radiografía y el doctor se le olvidó mirarla o o los que miraron no vieron donde estaba el tumor y esto no les cuento la reacción negativa que ha tenido entre la gente que ha trabajado incluido Branco entre la gente que ha trabajado sobre instrucción de ingresos toda su vida porque de repente se nos cuenta que había algo delante de sus narices que no habían visto que el mundo está distribuido desde el punto de vista distributivo hay dos mundos distintos el 50% de la población que son los ricos y pobres hay una gran diversidad distributiva pero el 50% de la población que está en el medio o el medio alto de repente desaparece miren los países de ingresos altos están todos ahí parecen mellizos gemelos y miren como estaban antes miren como estaban antes de de diversidad igual los países medios solo Sudáfrica es la excepción por razones que no tengo tiempo para discutir pero he escrito bastante sobre eso hay un problema muy específico de la naturaleza la transición democrática en Sudáfrica del 94 está ahora si alguien quiere discutir después pregúntalo encantado de discutirla pero no tengo tiempo para entrar ahora Hong Kong está ahí al ladito y los dos Latinoamérica están en el en el borde ¿cómo es esto? ¿cómo es esto que si la mitad de la población del mundo se lleva una proporción del ingreso prácticamente idéntica? el 50% y además el 50% de esa población se lleva el 50% del ingreso lo que yo llamo el 50-50 rule la regla del 50-50 el 50% de la población se lleva el 50% del ingreso alguna gente en el algún institucionalista después de este trabajo mío llaman esto las clases administrativas pareciera así en términos simplistas que como que las clases administrativas eran en todo el mundo lo mismo pero lo del capital y lo del el trabajo del salario mínimo parece que la diversidad es fantástica y si uno mira el medio alto que es el decir 7-9 es aún más homogéneo esto abre una caja de Pandora analítica porque como todo el mundo sabe una de las grandes cosas que se habla en la cosa de distribución es la cosa el rol de la educación pero ¿cómo puede ser eso? si aquí están todos los egresados universitarios y hay país como Chile donde el 75% de la población de la edad adecuada va a la universidad y Ruanda donde hay 3% de la población que va a la universidad y en los dos países el porcentaje del ingreso que se lleva el 7 al 9 es el mismo no subas esta luz para que se vea el gráfico ¿cómo es posible? en un país donde el 25% de la población se lleva va a la universidad en la edad adecuada los grupos del 7 al 9 donde están todos los egresados universitarios salvo mi alumno de economía que sean los mercados financieros pero digamos todo el resto los normales todo está en el decir 7 al 9 y Ruanda donde va el 3% otro país africano donde va el 5 o el 8 tiene el mismo porcentaje en otras palabras donde hay homogeneidad educativa que entre los ricos y los pobres los ricos muy buena en cantidad por lo menos y los pobres bastante mala ya sea en cantidad o en calidad por lo tanto los ricos y los pobres tienen bastante homogeneidad educativa tiene una heterogeneidad distributiva fantástica y los del medio donde existe la mayor heterogeneidad educativa en porcentaje de la población que va a educación secundaria y terciaria tienen una homogeneidad distributiva casi perfecta entonces como puede ser que la educación tiene que ver con la distribución esto no es un argumento contra la educación no me malentiendan o sea pero eso de pensar que mejoramos la educación o la cantidad de gente que va al colegio o que va a la universidad y eso mejora la distribución bueno no están los números lógicamente uno pareciera un argumento razonable pero no están los números no están los números donde hay heterogeneidad educativa hay homogeneidad educativa distributiva y donde hay homogeneidad educativa hay heterogeneidad distributiva uno de los tantos temas que hay que pensarlo o sea yo creo que el gran problema en mi profesión de economía ¿y por qué los economistas como profesión hemos sido en los últimos 40 años yo creo que no había otros 40 años desde la edad media que la profesión de economía haya sido tan poco creativa haya tenido tan poca idea imaginativa yo creo que eso se refleja muy bien en la cosa distributiva en otras palabras y para repetir lo mismo pero juntos porque esto es lo básico es tan simple pero es lo básico miren la heterogeneidad distributiva de los ricos y pobres y la homogeneidad distributiva del medio o sea la mitad de la población gran heterogeneidad distributiva la otra mitad gran homogeneidad y yo creo que esto era en parte producto que todo el mundo trabajaba con el Gini y le hago el tal Gini y el Gini mezclaba peras con manzana como es un índice que mira el total de la distribución mezclaba una mitad heterogénea una mitad homogénea y sacaba un número intermedio que no era ni uno ni otro entonces no es muy sorprendente que yo eh sugerí un nuevo índice que yo no lo llamé palva no me echen la culpa a mi eso fue gente que trabaja en la literatura distributiva que lo llamó el índice palma palma en que digo bueno si tenemos una mitad homogénea y otra mitad heterogénea y si lo que yo quiero medir es diversidad bueno olvidémonos de la mitad homogénea y dividamos lo que sería el 10% más rico sobre lo que sería el 40% más pobre entonces si Chile es 3,5 Chile uno de los que está 3,5 está por ahí Chile significa que el 10% más rico se lleva 3,5 veces más por porción del ingreso que el 40% más pobre 45,15 para hacer números redondos Sudáfrica 8,5 o sea ya es como 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 lo digo en Sudáfrica y no sé cómo no me han echado y me siguen invitando la próxima semana voy para allá de nuevo esto es obsceno o sea lo que pasa en Sudáfrica no tiene otra palabra el 10% más rico gana 8,5 veces más que el 40% más pobre que apenas se lleva el 6,5% en ingreso eso es la mitad de lo que se lleva en Chile 40% más pobre entonces aquí lo que vemos y esto es una de las cosas que el índice mío ayuda a mirar y que si hacemos de nuevo un ranking que es un ranking simplemente ordenar los países por el palma ratio tenemos que los 100 países primero de la muestra hay un empeoramiento distributivo pero lento y lineal si ese mismo empeoramiento lento y lineal continuase en el resto de las muestras el país más desigual del mundo tendría un palma ratio de 3 bueno en realidad tiene uno 3 veces más alto casi 9 entonces una de las cosas que no nos debemos olvidar es que no es que en América Latina y en el África del Sahara y en el África del Sur las cosas son un poquito más mal o sea son un poquito más desigual aquí hay un aquí hay una ley y aquí hay otra acá hay una lógica aquí hay otra lógica distributiva de repente el empeoramiento lineal lento y lineal se transforma en geométrico y explosivo ¿por qué? ¿por qué de repente a pesar que salvo Sudáfrica a pesar que en el resto de la muestra ahí el medio se sigue llevando el 50% del ingreso tanto en México como en Brasil Chile de los peores que el 47 pero el resto son todos 50 más o sea todo el empeoramiento distributivo nuestro y del África no tiene nada que ver con el 50% de la población del medio nada es enteramente que ver con el otro 50% del ingreso el que se distribuye entre rico y pobre que de repente aquí cerca de uno o sea el porcentaje del ingreso que se lleva el 10% más rico es igual al porcentaje del ingreso que se lleva el 40% más pobre eso es lo típico de la Europa continental de los nórdicos de muchos de los ex países de Europa del Este etcétera uno si es lo mismo y de repente se empeora un poquitito llegando a dos el 2% o sea el 10% más rico se lleva el doble que el 40% más pobre y de repente la cosa explota ¿qué tenemos nosotros desde el punto de vista de lo que en inglés se llama el political settlement no sé mucho cómo traducirlo al castellano de nuestro arreglo social de nuestro de lo que hemos construido como sociedad y como economía ¿por qué de repente el 10% más rico puede por así decir estrujar al 40% más pobre de la forma que se hace en otros países y en vez de terminar con un país peor de 3 terminamos con 9 otra vez los rojos son América Latina y también los 3 del sur de África son los peores Sudáfrica Botsuán y Namibia ¿qué eso es algo que realmente tenemos que entender ya vimos que no tiene que ver con educación o no hay evidencia empírica no tiene que ver con recursos naturales porque aquí hay con y sin recursos naturales o si tiene que ver no es algo mecánico no tiene que ver si es democracia o dictadura si es pequeña o grande o sea ahí hay algo en nuestra estructura política cultural y social que de repente los pobres pierden el derecho a llevarse su porcentaje de ingreso si en la mitad se lleva el 50 y el otro 50 se distribuye mitad y mitad como en los países de mejor distribución de repente los pobres en América Latina y en África en vez de llevarse el 25 sellar el 15 el 12 el 10 etc ¿por qué el 10% más rico tiene esa capacidad de apropiarse de un porcentaje del ingreso que es 2 hasta 3 veces mayor que otros países ¿por qué? y cualquier explicación mecanicista de eso no funciona o sea eso es como lo más obvio que sale de todo este análisis este es un tema de una complejidad infinita y por eso que todos esos modelitos neoclásicos de que el total no es más que la suma de las partes y cada parte se puede analizar analíticamente en forma separada y metámosle un poquito de álgebra y aquí tenemos la explicación ¿ah? el piquity g mayor que r perdón r mayor que g todas esas explicaciones que simplemente ven que el total no es más que la suma de las partes y la suma de las partes se puede analizar individualmente y cada una con un poquito de álgebra llegamos a una explicación simple aquí hay un problema ontológico que cuando uno mira fenómenos complejos y especialmente sobredeterminados el análisis es de una o sea es cualquiera simplificación es realmente receta para estar perdido no tengo mucho tiempo para discutir este otro punto que es el de si esta homogeneidad en el medio es algo nuevo o algo histórico cierto que la mitad del medio y medio alto sería la mitad del ingreso es algo que ha nacido ahora o algo que venía de antes y aquí para mostrar muy rápido en el caso de Estados Unidos claramente venía de antes ahí tenemos aquí hay un tema por qué lo separo de esto pero no quiero ni entrar ahí tenemos que el 50% del medio y medio alto el rojo fuera de un pequeño ahí pequeño blip en el periodo de Clinton es una línea recta con todo el cambio tributivo de Estados Unidos el medio del medio alto se sigue llevando lo mismo que se lleva después de la guerra pero el 10% más rico no después de Reagan miren lo que pasó Reagan Bush perdón Reagan Bush padre y Clinton hay un deterioro muy fuerte y todo lo que se ha subido el 10% más rico se explica por lo que ha caído el 40% más pobre esto en general como hecho estilizado hay diversidad pero en general los países de la OECD de ingreso alto a la OECD es más o menos cierto ha habido mucha estabilidad en el medio como porcentaje del ingreso eso no significa que el welfare que pueden comprar con eso sea constante acuérdense que antes la educación era gratis ahora se paga que la salud era barata ahora es caro o sea lo que se puede comprar con ese 50% no es lo mismo pero ese otro punto como porcentaje de ingreso el medio y el medio alto se llega hoy día en los países de la OECD y muchos otros países del mundo que no quieren entrar por tiempo ha sido bastante estable en otros países como América Latina no ha habido ha habido en América Latina África y parte del Asia una tendencia centrípeta en el medio los países que se llevaban mucho más del 50% que el medio se llevaba más del 50% han bajado al 50% y los que se han llevado mucho menos del 50% han subido hacia el 50% o sea en los países donde hay diversidad donde ha habido movimiento el movimiento del medio ha sido centrípeto y el movimiento en las colas rico y pobre ha sido centrífugo la diversidad de rico y pobre ha aumentado y la diversidad del medio y medio alto ha disminuido en otras palabras la globalización por darle un nombre a todo lo que ha pasado hasta ahora o llamémoslo globalización neoliberal para ser más específico ha tenido dos efectos distributivos muy diferentes un efecto centrífugo en el medio y medio alto y en efecto centrípeto entre los ricos y pobres ahí está la estadística no entremos por tiempo pero es claro que la homogeneidad en el medio y medio alto donde uno la mire está ahí incluso la gente que critica el trabajo como branco ha tratado de demostrar que no es así y las cifras de él aparecen que es así mientras que el 10% más rico y el 40% más pobre la diversidad en general sube pero lo fundamental es que explota ese uruguayo una vez presenté esto en Uruguay y el uruguayo me decía oye estamos cansados de esta cuestión que siempre nos ponen de ejemplo de las cosas buenas siempre cuando alguien decía bueno América Latina saca Uruguay y bueno en lo distributivo Uruguay es el único que está entre los 100 primeros y miren como explota en el minuto que entramos nosotros en el minuto que entra los rojos la distribución explota y entra América Latina los países del del África del el Sahara de mayor de 2000 dólares y por supuesto los países del sur del África y entonces si volvemos ahora a ordenar por ingreso por habitante aquí tenemos dos universos paralelos este el resto del mundo que está más o menos concentrado este el Palma Ratio no es el China y el y el África del Sahara y América Latina tenemos una tendencia explosiva vivimos en el mismo universo consumimos más o menos las mismas cosas la tecnología que usamos no son tan diversas los sistemas políticos hay diversidad pero tampoco exageremos o sea tenemos dos universos y Hong Kong y Singapur es el único ahí que se latinoamericanizan y si metemos la econometría simple lo mismo de antes el verde es la regresión básica en que hay desde eso va de Bangladesh a Noruega que hay un pequeño deterioro sube el ingreso perdón pequeña mejora a medida que sube el ingreso por habitante de Bangladesh a Noruega tenemos que la distribución mejora pero a tasas relativamente moderadas los azules son los países ex Unión Soviética y ex Europa Oriental salvo Rusia Rusia está por allá arriba se saca Rusia y se deja todo el resto la ex Unión Soviética más los países de la Europa Oriental está la azul que sigue igual al resto del mundo pero un pelito mejor pero el pelito mejor cada día hay menos pelitos cada día se modernizan más digamos al resto del mundo o sea lo mejor que tenían antes distributivo se ha ido perdiendo en el tiempo ahí tenemos América Latina de mayor de 8 básicamente estable o sea yo lo llamo los porfiados que sube el ingreso per cápita pero la distribución sigue igual o se cambia hay que mirarlo con lupa para ver el cambio y el resto África al Sahara América Latina de menos de 8 y el África al Sur explosivo como se dice en inglés the sky is the limit entonces cuando uno analiza distribución en el mundo como que es difícil aplicar una lógica aquí y después la misma lógica allá es difícil como decir que lo que pasa ahí es más o menos parecido a lo que pasa allá entonces cuando uno analíticamente se empieza a meter hay que el bichito de curiosidad es porque aquí hay un mundo que es distinto y acuérdense que eso no tiene nada que ver con el 50% de la población del medio Sudáfrica es la excepción nada es rico y pobre ahí se da la diversidad y no se da la mayoría ahí se da toda la diversidad ya que el medio es homogéneo entonces eso tampoco hay que olvidarse cuando uno está ahora los temas por qué es así es puedo hablar no lo voy a hacer pero podría hablar el resto del día o sea hay cosas analíticas que uno va sacando pero que colocarlas juntas es donde está el desafío uno que los países nuestros existen o tienden a existir lo que en inglés se llama el rash effect esto es que cuando la distribución se empeora tiende a quedarse donde se empeoró y cuando la distribución mejora tiende a volver a donde estaba antes o sea los ricos tienen más capacidad de permanecer que cuando ganan esas ganancias sean permanentes y los pobres no tienen capacidad de mantener sus ganancias cuando pasan las ganancias en el tiempo aquí tenemos el periodo por supuesto de Allende del 1 al 2 gran mejora distributiva y después del golpe miren lo que pasó eso elección de Allende el golpe Pinochet llama plebiscito Pinochet pierde el plebiscito y sube el primer gobierno de la concertación segundo gobierno tercero cuarto y quinto etc o sea teníamos un steady state y ahora tenemos otro steady state que es mayor o sea y eso en Brasil igual o sea antes del 64 del golpe del 64 Brasil era un país mediano en América Latina distributivo la distribución de Brasil no era para nada desde el punto de vista latino no era mala y después del 64 ustedes saben lo que pasó ahora en Chile tenemos la gran ventaja por accidente histórico de tener datos históricos no les cuento lo que me costó trabajarlos pero esos datos son analíticamente homogéneos en los países ricos está empezando a pasar lo mismo de que cuando hubo un deterioro se vuelve a una estabilidad por razones de datos tengo que hacer ahí un esta otra cosa que lleva una confusión en la literatura fantástica esto lo hago simplemente tomo el top 5 sobre el 40% más pobre porque en los Estados Unidos esta fuente de datos no entrega el top 10 entonces es una cosa accidental que ese gráfico uso el top 5 y llevo no le cuento de Branco Milano para abajo pero como es top 10 o top 5 no es un problema simplemente que ahí no hay datos del top 10 o sea no es más que eso y por lo tanto no hay que generalizar eso al resto otra cosa por supuesto que todo el mundo sabe para que no estoy diciendo nada original es que hay una distribución de mercado y hay una distribución después de oye todo esto yo empecé a las 9 y media una hora es 10 y media no solo así así que no me robes tiempo 9 y media señor no fue culpa mía así que aquí tengo el reloj hay una distribución que sale del mercado y ahí se mete la política fiscal tanto en impositiva como de transferencia de gasto entonces hay otro hay un Gini pre Gini mercado Gini post fiscal palma pre mercado palma ratio fiscal excepto que hay poco dato todavía sobre eso entonces por eso hay que volver al Gini entonces cuando alguien me pregunta bueno pero como los países que tienen buena institución del mundo la lograron la respuesta más directa es que hay dos modelos en el mundo que son los verdes Corea y Suecia Suecia también Alemania Francia Finlandia Dinamarca etcétera Suecia el que más lo hace hay países como Suecia que deja que el mercado haga la embarrada que quiera y después arregla la cosa fiscal o sea el Gini mercado de Suecia se parece a lo de América Latina para qué decir el de Estados Unidos pero Suecia a través de una estructura impositiva progresiva y una estructura de gasto progresiva pasa de un Gini de América Latina al mejor del mundo o los dos mejores tres mejores del mundo entonces esto es cómo mejorar vía distribución fiscal muy rápido esto yo lo llamo también no está escrito pero lo puedo decir hablado aunque me están grabando esto yo le llamo el modelo tailandés no es que pase en Tailandia pero una vez estaba en Bangkok y por accidente me invitaron a una parada militar y como es Tailandia pasó la división de los elefantes y cuando pasó la división de los elefantes imagínense lo que quedó en el suelo botado entonces pasaron cien concritos barriendo desesperadamente porque después venía la infantería y la infantería no podía hacer la parada militar sobre lo que dejaban los elefantes entonces Suecia hace eso deja que los elefantes el mercado haga lo que quiera y después pasan los concritos limpiando y ahí dejan una situación distributiva por eso lo llamo el modelo tailandés o sea dejar que el mercado o sea en Suecia tres familias son dueños del 50% de la bolsa de comercio el stock market peor que en Chile en Chile son 5 incluye un expresidente en Suecia son 3 tres familias son dueños del 50% del mercado el stock market o sea Suecia deja que el mercado haga un poco lo que quiera no totalmente porque hay sindicatos fuertes ustedes saben pero más o menos dejan que el mercado haga lo que quiera y después se arregla el asunto Corea esto es poco sabido hace lo opuesto Corea mejora muy poco entre Gini mercado y Gini post fiscal Corea genera una economía tal que ya la distribución sale equitativa de mercado por lo tanto lo fiscal hace poco Corea distribución mercado es mucho mejor que toda Europa no hay un país europeo que tenga una distribución mejor que Corea saliendo del mercado pero hay países europeos que tienen mucho mejor distribución que Corea después de lo fiscal entonces cuando uno piensa hay como dos formas de hacer las cosas y por supuesto se pueden mezclar o se construye un tipo de economía en que del mercado sale ya algo equitativo o se construye un tipo de economía que en el mercado sale algo desigual pero después con la política fiscal y tributiva eso se arregla y por supuesto los países nuestros se deja que el mercado haga lo que quiera pero no hay los concriptos que pasen limpiando después lo que dejan los elefantes o sea lo que mejora es Chile mi país miren lo que mejora y Perú empeora aunque la última cifra de esta indica que Perú es cero ya o sea o no se hace nada o se mejora mirar con lupa por tanto si uno me preguntara en lo práctico que política harías tú hoy en América Latina para mejorar yo me voy por Suecia porque Corea tomó 50 años en hacer eso y se necesita una oligarquía como la coreana no como la nuestra una coloría una oligarquía un tanto imaginativa que toma riego que absorbe tecnología no la oligarquía rentista nuestra entonces lo fiscal es como nuestro gran desafío si queremos mejorar ahora hacer algo luego el modelo sueco o alemán o francés o sea si hoy día el ministro de Hacienda en Chile dice por ley hoy día Chile tiene la misma estructura de impuestos que Alemania y tiene la misma estructura de impuestos de gasto que Alemania y Alemania no es un país particularmente izquierdista o sea tenemos lo que hoy día hace la Merkel en impuestos y transferencias Chile pasa a ser entre los 10 peores del mundo pasa a estar entre los 50 mejores solo con eso o sea si no lo hacemos es porque no tenemos ganas o los que tienen ganas no tenemos capacidad de hacerlo porque tener estructura impositiva alemana y la estructura de gasto alemana no es algo no hay que ser marciano para hacer eso para qué decir la sueca o sea esa gente que le dice es que es tan difícil mejorar la distribución para nada por lo fiscal hay un área prácticamente fácil políticamente usted conoce y la otro camino en el coreano pero eso les tomó 50 años aquí simplemente qué porcentaje mejora el Gini antes y después y tenemos que en los primeros 120 países del mundo mejora poquitito y de repente al revés que en la distribución hay un grupo de países casi todos la ABCD que la mejora postfiscal es fantástica que salta del 10 al más del 50 o sea un Gini postfiscal que es 50% mejor que el prefiscal entonces hay que levantar esa parte de la curva hay que hacerla un poquito más no horizontal y de repente vertical sino hay que el esfuerzo fiscal en América Latina y en África es como lo obvio y por tiempo aunque todavía tengo hay otro punto que quiero porque algo que me además no solo a mí mucha gente como esto que se ha deteriorado la distribución del ingreso en los países de la ABCD como Estados Unidos de esta forma ¿qué pasó ahí? por lo suerte por supuesto todo el mundo conoce y yo he trabajado mucho que la cosa financiera mire como subió el valor del stock de activos financieros y el y el porcentaje que es el negro y el porcentaje del 10% más rico en Estados Unidos si eso no es con integración yo no sé lo que es con integración o sea hay un rol de la financialización fantástico pero hay otro que es más olvidado que es este la línea azul es productiva ¿cómo ha crecido la productividad en Estados Unidos? desde que Paul Volcker fue nombrado presidente del FED el año anterior que Ronald Reagan fue elegido presidente y hasta donde se me acabaron los datos ha crecido el 1.5% anual la productividad medida como producto por trabajador o sea productividad en el sentido no neoclásico del total factor productivity sino productividad en un sentido digamos más lógico que es producto por trabajador 1.5% que es bastante poco pero es 1.5% mire lo que ha pasado con el salario masculino cero y mire lo que ha pasado con el salario femenino ha crecido apenas un pelito y eso enteramente por regulación enteramente por la famosa regulación tan necesaria de disminuir la desigualdad salarial de género que no es que haya avanzado mucho pero algo se ha avanzado ¿a qué me refiero aquí? que cuando a fines de los 70 el empleador típico norteamericano estaba perfectamente contento de emplear un trabajador hombre pagándole 50 mil dólares de hoy día como promedio salario y la productividad del trabajador era 70 por lo tanto le quedaban 20 mil de excedente bruto de lo que producía el trabajador y lo que se llevaba al trabajador le quedaban 20 mil de excedente bruto no neto y si contrataba a una mujer promedio se llegan 40 y el mundo funcionaba un empleador típico norteamericano estaba dispuesto a emplear un trabajador típico si le dejaba 20 mil dólares de excedente bruto y a una mujer típica si le dejaba 40 mil miren hoy día no se molesta en contratar un hombre salvo que le deje 70 mil dólares de excedente bruto y una mujer si le deja 80 mil dólares de excedente bruto o sea antes 20 era suficiente hoy día menos 70 nadie se molesta antes era 40 ahora menos de 80 nadie se molesta o sea no es solo lo financiero ha pasado algo en la economía real que hoy día a menos que un trabajador hombre o mujer tenga un excedente bruto al menos el doble mujeres y más de 3 veces un hombre nadie se molesta en emplearlo y eso por supuesto por las ganancias financieras etc o sea no hay que no hay que olvidarse que la financialización ha tenido mucho que ver con el el incremento de sé que tienes que hacer ejercicio como yo por razones físicas pero en fin por eso te paras tanto según mi reloj son días en la economía real en la manufactura pasaba parte de la desindustrialización es por todas las cosas que sabemos de las cuales yo además he escrito tanto y tanta otra gente está mi amigo ahí está Luis Carlos que ha escrito tanto sobre desindustrialización en Brasil hay muchas razones de la desindustrialización pero una de esas por lo menos los países ricos es que a menos que los trabajadores produzcan el doble o tres veces lo que hacían antes nadie se molesta en que nadie mueve un dedo ¿por qué? otra pregunta compleja ¿no? ¿por qué? después de todo son empleadores los mismos y trabajadores más o menos los mismos un poquito más viejos uno otro más joven pero estamos en el mismo planeta ¿qué ha pasado ahí? en la economía real otro punto que yo lo encuentro y este es el último gráfico aquí trato de juntar lo distributivo y lo real aquí trato de juntar distribución y crecimiento ¿qué de las preguntas que yo me he hecho y me han venido haciendo hace 40 años? porque en general la gente tiende a pensar que lo distributivo es un problema equitativo de justicia moral lo que sea y la economía es otra cosa real y bueno y pareciera que las dos cosas están mucho más conectadas de lo que uno cree entonces aquí hago lo que muchas veces es muy importante veámoslo con el indicador más simple posible ¿y cuál es el indicador más simple? dividamos el porcentaje que se lleva el 10% más rico el ingreso y la inversión privada esto es cuánto el 10% más rico saca de la torta y cuánto devuelve la economía con inversión privada o sea si alguien me pregunta por qué el capitalismo ha sido capaz de desarrollar las fuerzas productivas con la forma que lo ha hecho es porque la competencia es la dinámica que lo mueve y la competencia al que no corre sale del mercado o sea lo único que diferencia al capitalismo no es lo distributivo la distribución del ingreso federal era por lo menos tan mala lo que de repente subió fue la inversión privada de tasa muy baja a tasa del 15% y en el Asia 30% y si no más y eso no porque son samaritanos porque de repente les cambió el DNA el ADN no es porque no es porque la competencia es el motor que los fuerza a hacer eso pero parece que los capitalistas en América Latina nos gusta ah les gusta la zanahoria pero no los látigos o sea no solo se llevan el 45% del ingreso o más sino que el porcentaje de eso que vuelve a la economía es apenas un tercio el otro tercio es consumo suntuario y el tercero es casino financiero la inversión real privada en América Latina es solo un tercio del porcentaje del ingreso que se lleva al 10% más rico miren en Asia lo de primera generación Corea Singapur Corea es casi uno se llevan 23 invierten 23 la cifra última que hay miren Singapur segunda generación Asia Malasia y Tailandia estamos por el 70 80 la tercera China Vietnam India estamos por el 75 80 imagínense que América Latina fuera igual de desigual pero que la oligarquía fuese tipo asiática que se llevase el 45 y en vez de invertir 15 invertir a 30 estaríamos hablando de otra América Latina ¿no? o sea el problema de América Latina no es solo distributivo es que de ese porcentaje del ingreso tan alto que se lleva el 10% más rico vuelve a la economía como inversión privada esto es cambio tecnológico cambio productivo o sea vuelve de dinamismo apenas un tercio y miren Sudáfrica el país latino honorario en África un tercio y miren Filipinas el país asiático el país latinoamericano honorario en Asia un tercio y lo que es muy importante de recalcar miren Estados Unidos antes de Reagan y después de Reagan o sea no es que América Latina con la globalización y etcétera etcétera se está transformando al tipo de relación distribución inversión que había en los países de la OECD antes estamos en un catching up al revés estamos lo que en inglés llamo el reverse catching up en vez de nosotros y nuestros mercados laborales modernizarse la forma de los mercados laborales en los países desarrollados los mercados laborales en los países desarrollados se están latinoamericanizando no es que la estructura impositiva de América Latina se esté cambiando hacia un sistema progresivo característico de los países desarrollados es que la estructura distributiva de muchos países desarrollados se están latinoamericanizando esto es la globalización si lleva una homogenización pero desgraciadamente esa homogenización es que en los países de la OECD muchos por lo menos se están latinoamericanizando a diferencia de los países latinoamericanos que se están modernizando para transformarse en lo que caracterizó el mundo desarrollado de la posguerra entonces este reverse catching up es algo que también nos ayuda a entender porque la distribución en Estados Unidos Inglaterra Irlanda Australia Nueva Zelanda especialmente los países de habla inglesa y otros se ha ido deteriorando la forma que ha sido deteriorando pero eso ha tenido un efecto en crecimiento muy importante porque no solamente se deteriora sino que el porcentaje de lo que se lleva al 10% más rico que vuelve la economía de conversión privada ha caído de un ¿cuánto? un 50% a un tercio ¿ya? parece que nosotros somos acuérdense lo que parece nosotros somos y aquí termino un minuto perfecto eso es lo que necesito acuérdense que nosotros parece que latinoamericanos o sea si uno quiere ver el mundo si no pasa nada sustancial si uno quiere ver alguien me pregunta ¿cómo hacer el mundo desarrollado en 30 años más? yo les digo bueno miren América Latina o ustedes creen que Trump es un accidente histórico ¿eh? volviendo a lo de Hans ¿eh? Trump pudo haber sido un Color un Miller un Pinochet un Salinas un ¿eh? un Bucarán Bucarán le gana o sea y eso es algo que nos ayuda a entender dos cosas el empeoramiento distributivo de los países avanzados pero también su desaceleración económica porque si se hubiera empeorado la distribución pero el tipo de porcentaje que de eso va de inversión privada hubiera continuado igual 50% estaríamos hablando de otra economía real resumen hay que acordarse que la diversidad distributiva en el mundo es solo una distribución es solo algo que se relaciona con los ricos y con los pobres al medio hay una homogeneidad increíble democracia dictadura chicos grandes ricos recursos naturales pobres recursos naturales con buenas instituciones con malas instituciones con lo que usted quiera y lo opuesto homogeneidad ¿cómo se logra eso? un tema maravilloso pero la diversidad arriba o sea aquí hay algo centrípeto ahí hay algo centrífero y eso por supuesto hay que hay mucho 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 que pensar y elaborar gracias aplausos 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 aplausos